Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de cuarto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Y como lo podemos observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con ordenamiento lineal. ¿Y de qué trata, profesor, el tema de ordenamiento lineal? Bueno, obviamente el mismo tema lo dice, vamos a ordenar algunas situaciones que nos van a dar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner en orden todo ese contenido, ¿no? Todo el enunciado. Es importante que sepamos que hoy vamos a trabajar en la página 66 porque ya las páginas anteriores están resueltas. Entonces nosotros tenemos que estar el día en nuestro libro y hoy vamos a ir a la página 66, 67 y la resolución 69. Esas son las fórmulas que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Vamos a trabajar con ese tipo de situaciones. Entonces vamos a prepararnos para conocer acerca del tema. Es importante que reconozcamos que este tipo de tema se hace simple y sencillamente con análisis y con una buena lectura, ¿ok? Así que sin más preámbulos vamos a lo que es el tema para conocer lo que es el ordenamiento lineal. Y dice que en este tipo de ordenamiento, de acuerdo con la información brindada, se ubica en los elementos, personas, animales, objetos, etcétera, en un esquema lineal, horizontal o vertical. Nosotros vamos a buscar la manera de buscar el más adecuado. Nosotros, desde nuestro punto de vista, nosotros podemos también hacer nuestro propio ordenamiento. Cabe destacar que es un análisis personal del ejercicio que te están mostrando. Siempre y cuando yo dé la respuesta correcta a lo que se me está sugiriendo, todo va a estar en orden, ¿ok? Entonces, en el ordenamiento creciente o decreciente. En estos problemas encontraremos elementos relacionados de mayor a menor o de más a menos. Vamos a encontrarnos carreras, vamos a encontrarnos competencias, vamos a encontrarnos con cualquier cantidad de situación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es situarlos en un orden correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice donde los elementos ubicados en la parte superior son mayores que los ubicados en la parte inferior. Algo así, A no es mayor que B. Equivale a decir, A puede ser menor o igual que B. A no es menor que B. Equivale a decir, A puede ser mayor o igual que B. Estas son situaciones que vamos a empezar a trabajar en este instante para conocer. Vamos a tener, a ver nuestro primer ejercicio, sin más preámbulos para darle inicio a nuestra clase. Ahí está nuestro primer ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a conocer entonces la lectura. Quiero que todos nos ayudemos a trabajar estos ejercicios para que pueda funcionar. Lo primero que tengo que hacer es, en un edificio de siete pisos vive Raúl, Eva, Beto, Rosa, Mario, Julio y Alberto. ¿Dónde viven ellos? En un edificio de siete pisos. ¿De cuántos pisos entonces tengo que hacer el edificio? Siete pisos. De siete pisos. Entonces, obviamente voy a hacer un edificio de siete pisos todos en su libro o en su cuaderno, deberían de por lo menos hacer esto que está haciendo el profesor. Hacemos un edificio de siete pisos para empezar a ubicar, ¿no? Entonces, profesor, ¿y si hago tres esquemas o cuatro esquemas por si a la mosca me equivoque? Usted puede hacer los que quiera porque para eso es el análisis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo agrego otro por aquí, otro piso más que me faltó. Ok. Y ahí yo tengo siete pisos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, ah, bueno, ya sé que son siete pisos, entonces yo voy a empezar a ubicar a estas personas. Porque me están diciendo que son siete personas, cada uno en un piso diferente. Si se sabe que Mario vive en un piso, Mario vive a un piso de Beto. Mario vive a un piso de Beto y a un piso de Eva. Por lo tanto, me están diciendo que Mario vive a un piso de Beto y a un piso de Eva. Entonces, ahí me están diciendo que Mario vive ¿entre quién? Entre Eva y Beto. Muy bien. Pero el problema del primer enunciado es que yo no sé dónde está Mario, ¿verdad que no? Entonces, seguimos leyendo para ver dónde vamos a ubicar a Mario. Pero ya sabemos ya una referencia, ¿verdad que sí? Entonces, vamos con el segundo. Julio, desde su departamento, tiene que subir cuatro departamentos para ir al departamento de Mario. Aquí vamos todos a analizar. Vamos a seguir leyendo para ver si es verdad. Y tiene que bajar un piso para ir al departamento de Raúl. Tiene que bajar un piso para ir al departamento de Raúl. Ok. Aquí ya yo estoy viendo una solución bastante práctica. Vamos a ver si alguien más la vio conmigo y la podemos compartir para ver si es la que funciona. Porque si no funciona, tenemos que hacer otra, ¿ok? Vamos a ver si la agarraron conmigo. Dice que Julio, desde su departamento, tiene que subir cuatro pisos. Por lo tanto, Julio no puede vivir ni en el tercero ni en el cuarto porque si sube cuatro pisos, obviamente se pasa, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí estamos claro en eso, verdad? Ok, muy bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar. Luego dice que tiene que bajar un piso para ir al departamento de Raúl. Por lo tanto, Raúl vive en el primer piso. Raúl vive en el primer piso. Muy bien, muy bien. Amina agarró la misma idea que yo. Raúl vive en el primer piso. Claro que sí, Amina. Muy bien. Julio en el segundo piso. Exactamente. Claro que sí. Rosa en el tercero. Exactamente. Yo creo que Amina agarró la misma idea que yo porque con la lectura del segundo, ahí me dio prácticamente todo el ejercicio, ¿ok? El análisis del segundo prácticamente me desarrolló el ejercicio. Eso es lo importante, chicos, de a veces leerlo y, bueno, releerlo porque a veces lo podemos leer una, dos, tres veces hasta que nos concretemos, pues. Entonces, muy bien. Y aquí entonces dice, Julio desde su departamento tiene que subir cuatro pisos para ir al departamento de Mario. ¿Cuántos pisos? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Claro. ¿En qué piso vive Mario? En el cuarto. En el sexto. En el sexto. En el sexto piso. Beto vive arriba de Mario. Perfecto. Perfecto. Alberto vive en el cuarto piso. Y Eva abajo de Mario. Ok. Y Alberto en el cuarto, pues. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, el ejercicio quedó resuelto de esa manera. Perfecto. ¿Lo felicito? Claro que sí, ¿ok? Ok. En este piso puede vivir Beto, ¿verdad que sí? Sí. Que es una de las respuestas que puedo dar. O puede vivir Eva también, porque me está diciendo que vive entre, pero no me está diciendo si vive arriba o abajo también. Ok. Entonces, puede ser así. Estos dos pueden coincidir, ¿ok? Pero este piso sí no se va a tocar, porque este piso es el de quién? De Alberto. El piso de Alberto. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Lo felicito. Claro que sí. Esa es la respuesta correcta. Por lo tanto, la respuesta sería entonces, la respuesta que debe ir en el libro sería, el cuarto piso, o en el cuarto piso. Vive Alberto. Exacto. En el cuarto piso, vive Alberto. Y listo. Vive Alberto. No sé por qué no puedo escribir con mi mano acá. Estoy un poquito incómodo. Alberto. Y se acabó. Ok. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien. Lo felicito. Claro que sí. Ahora, profesor, y yo lo hice de otra manera, lo ordené de otra manera. De la manera en que lo vayas ordenando, siempre te va a llegar a esta conclusión. O que Beto vive arriba en el último, o que Eva vive en el último, y como lo estamos ordenando, o que te haya quedado, por lo menos, Eva acá, que era lo que quería más o menos mostrar, y Beto acá, por si a la moca no lo habían visto, ¿no? O como lo tenemos acá, Beto aquí y Eva aquí. O sea, de las dos maneras estaría bien. Lo único es que las características de lo que me está pidiendo el ejercicio fueron cumplidas con los primeros cuatro nombres correctos. Y ahí está. Entonces, el ejercicio resuelto de una manera muy práctica, sencilla, sin ninguna complicación. Como les decía, a veces es bueno leer, volver a leer, tomarse una pausa, y nosotros solitos lo podemos hacer. Felicito a los que lo hicieron, de una, a los que no, los que están recién viéndolo, también los felicito, porque tampoco es tan fácil que digamos. Pero, ahí está. Para la persona que quieran tomar una fotito, o quieran verlo de otro punto de vista, y aplicar un poco más de teoría. ¿Ok? Ahí está. Tenemos entonces el ejercicio número 2. A continuación, ejercicio número 2. Vamos a ver entonces qué pasará con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, también tenemos que leer, tenemos que analizar, dice que hay cinco ríos. Se tienen cinco ríos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es obviamente el análisis. Tenemos el río A, B, C, D y E. Cada uno de diferente longitud y caudal. Se sabe lo siguiente. Que E no es el de mayor longitud que A. Que E no es de mayor longitud que A. Por lo tanto, E es menor que A. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es lo primero que usted tiene que analizar. E es menor que A. Ok. Ya por ahí vamos analizando. Poco a poco vamos analizando. Pero sí menos caudaloso que este. Ok. Menos caudaloso que este. Muy bien. D es de menor longitud que C. D es menor longitud que C. Pero este no tiene más caudal que aquel. Vamos a ir viendo qué vamos haciendo. C no es de mayor longitud que B. Quiere decir que B... Que B es mayor que C. Muy bien. Que B es mayor que C. Pero sí más caudaloso que este. Aquí nos van confundiendo con los caudales. Ok. Ya después vamos analizando también lo de los caudales. Entonces. Pero. ¿Qué más dice? E es mayor de longitud que B. Ok. E es mayor. Es mayor que B. Es mayor que quién? Que B. Que B. Muy bien. Y después me dice. Pero no tiene menor caudal que D. Entonces. Aquí ya vamos nosotros relacionando quién va siendo mayor que quién. ¿Verdad que sí? Entonces. ¿Cuál es el río de mayor longitud y cuál es el de mayor caudal? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro propio análisis. Yo espero que usted esté copiando porque voy a borrar esto y me voy a ir a la pizarrita negra para que usted me apoye. Ok. Voy a borrar esto que copiamos acá. Ok. Profesor, vamos a hacer dos esquemas, ¿no? Porque hay uno de longitud y otro de caudal. Correcto. Correcto. Claro que sí. Uno de longitud y uno de caudal. Entonces. E es menor que A. E es mayor que B. B es mayor que C. Y D es menor que C. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Pero estamos hablando de la longitud. Y después hablamos del caudal. Vamos uno a uno. Y después vamos haciendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, los que estamos leyendo, todos estamos leyendo, me imagino. Me imagino que me estén dejando solo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es el de longitud. ¿Verdad que sí? Uno. Sí. Longitud de los ríos. Longitud. Longitud de los ríos. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál será el de mayor longitud? ¿Cuál será el de mayor? Ah, el de mayor es A. Ah, el río va A. Luego le sigue el E. Luego le sigue el E. Luego le sigue el E. Muy bien. Luego le sigue el E. E. C. C. Luego C. C y D. B. No, primero B, C. Muy bien. Luego B. B. C. D. Y D. Se me borró, se me trabó el mouse otra vez. Ok. Luego A, E, B. B. Ok. C. C y D. C y D. Muy bien. Y por último sería D. Muy bien. Ahí está entonces. Entonces, por lo tanto, yo puedo colocar que A es mayor caudaloso que E, perdón, longitud que E, E es mayor que B, B es mayor que C y C es mayor que D. Fue lo que hicimos ahorita de aquel lado, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestro primer incógnita resuelta porque tenemos entonces listo la longitud. Ahora, el caudaloso. El de mayor caudal, ¿no? Viene el de mayor caudal. El de mayor caudal sería, el A sigue siendo mayor caudal que todos, ¿sí o no? El mayor. Es mayor caudaloso que todos. Sí. Después de A, ¿cuál viene? E. Por supuesto que sí, viene E. E. C. E. C. Luego de E, el mayor caudaloso, si leemos otra vez, es precisamente B, correcto, B, ahora viene C, correcto, y B sería el menor de todito. Ahora, si yo lo quiero ver desde otro punto de vista, veo cuál es el menor caudaloso, porque el menor caudaloso, ¿cuál es? B, ¿verdad que sí? E. Entonces, bueno, B es menor caudaloso que C, C es menor caudaloso que D, D es menor caudaloso que E, y E es menor caudaloso que A, ¿ok? Lo veo también de atrás para adelante para que también pueda funcionar. Esto también lo podemos ver de atrás para adelante, ¿ok? Porque recuerden que el símbolo mayor se lee de izquierda a derecha mayor, pero del otro lado se lee menor, ¿ok? Y ahí está, eso sería entonces absolutamente todo el análisis del libro. Entonces, ¿qué haría? El río de mayor longitud es D, y el río de mayor caudal es? B. A. A. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí, claro que sí. Y ahí está entonces el análisis del ejercicio número, ¿qué ejercicio es? A, esa. Número, número 2, ¿ok? Muy bien, y ahí está entonces el ejercicio número 2. Los felicito una vez más por el análisis de ahorita, claro que sí. Número 2. Este es el ejercicio número 2. Ahora tenemos el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 vamos a hablar de carreras. Aquí también, al igual que es prácticamente el mismo que el del apartamento, pero con la diferencia que es con carreras de autos, ¿ok? ¿Y cuántos carros participan? Cinco. Participan cinco carros, por lo tanto, como participan cinco autos, entonces yo voy a hacer cinco rejillas. Yo puedo hacer cinco rejillas, perdón, o puedo hacer una gráfica, eso va a depender del análisis de cada uno, ¿ok? Y acá podemos hacer cinco rejillas, mira, pero qué derecho. Entonces podemos ver cómo funciona, ¿ok? Pero primero vamos a leer para que funcione. En una carrera participan cinco autos, numerados del 1 al 5. Se observó que no hubo empate, además se sabe. La numeración de cada auto no coincide con el número que presenta el orden de llegada. Es decir, que hay un desorden en la llegada, ¿ok? No presentan orden en llegada. El auto con numeración 2 llegó inmediatamente después del auto con numeración 4. El auto con numeración 5 no ocupó algún puesto de los tres primeros puestos. Por lo tanto, ese auto tuvo que haber llegado de cuarto o de quinto, ¿verdad que sí? Ahí es donde está el acercamiento, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cuál es la numeración del auto que llegó primero? Vamos a ver entonces. Aquí vamos a dedicarnos al igual porque yo creo que ya por ahí nos dieron una pista. Vamos a ver. Dice así. Profesor, el auto número 5 llegó último. ¿Perdón? El auto número 5 llegó último. Vamos a ver, vamos a ver entonces si es verdad lo que me está diciendo la señorita. ¿Quién? Amina. Amina. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos entonces la meta. Vamos a ver la meta. Meta, meta. Vamos a ver la meta. Vamos a ver el lugar. Vamos a ver el lugar para ver cómo lo estamos relacionando. Tenemos quinto puesto. Quinto puesto. Tenemos el cuarto puesto. Tenemos el tercer puesto. Tenemos el segundo puesto. El segundo puesto. Y tenemos el primer puesto, ¿ok? Vamos a ver entonces qué está pasando con esos autos. Vamos a ver qué pasó con esos autos, ¿ok? Yo creo que hice el cuadrito malo de todas maneras, pero no importa. Ahí por lo menos para tener una idea. Pensé que iba a dibujar el carrito y todo. Ok, ahí está. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver qué pasa con esa posición de esos carros. Ahí nosotros tenemos que hacernos, aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra análisis. Dice, la numeración de cada auto no coincide con el número que representa el orden de llegada. Eso ya es para despistarnos. Bueno, el auto con numeración dos, numeración dos, el auto con numeración dos, o sea, el auto número dos, llegó inmediatamente después del auto con numeración cuatro. ¿Qué sería entonces? No me está diciendo que gano, ¿verdad? Que el cuatro llegó antes que dos. No. Exactamente, que el cuatro llegó antes que el? Que el dos. Muy bien, el cuatro llegó antes que el dos. El cuatro puede estar en cualquier lugar, de hecho. Ahora, el auto con numeración cinco no ocupó alguno de los tres primeros puestos. Por lo tanto, no tiene ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ¿no? Entonces, ese punto quedó de quinto, ¿verdad que sí? Perdón. Sí. Ya, ya va, que se me, se me, el tiempo y me tapó la pizarrita. Un momentito. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Disculpen que el tiempo se, me tapó la pizarrita. Perfecto. Decíamos entonces que el quinto llegó de cuarto, ¿verdad que sí? Por lo que me está diciendo. Ahí está. El quinto carro llegó de cuarto lugar, es lo que me está diciendo. Luego, de eso me dice, el auto con numeración cinco no ocupó alguno de los tres primeros, por lo tanto, no me está diciendo ni que llegó tampoco último. Aquí ocupó el cuarto lugar. Muy bien. Entonces, ahora sí, posicionemos. Vamos a ver a dónde más nos lleva el ejercicio. El auto con numeración dos llegó inmediatamente después del auto con numeración dos. Después del cuatro. El auto dos. El número cuatro. El segundo. Cuatro segundos. Y el dos. Llevo tercero. Tercero. El segundo. Muy bien, el segundo de tercero. El segundo de tercero. Y a ver quién ganó, porque ahora nos quedan dos posiciones, ¿verdad que sí? ¿Qué auto va a ganar? Llegó primero el que tiene el número tres. Muy bien. Llegó tres. Llegó de primero el tercero. El tercero. Exactamente. El número tres. Y, obviamente, me quedó por aquí el primer carro. El uno. El uno del último. ¿Ok? Y eso sería entonces la numeración correcta. El primer carro. ¿Cuál es el auto que llegó del primero? El primer carro que llegó del primero fue el tercero. Muy bien, muy bien. El auto ganó. Claro que sí. Por lo tanto, el auto ganador. Cuatro. Dos. Cinco. El auto. Tres. Dos. Uno. Sería el tercer auto. Ahí está entonces la respuesta de esa válida. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Lo felicito. Claro que sí. Ese es el análisis entonces. A veces se complica porque nos los ponen un poquito apretaditos en la respuesta, pero nos damos cuenta que es súper sencillo cuando nos destapan por otro lado. ¿Ok? Porque a veces un solo enunciado de los tres que nos dan, nos da la mitad del ejercicio. ¿Ok? Ahí está entonces una regla, bueno, más sencillita de la que yo estaba haciendo porque yo quería hacer un cuadro más grande. Pero bueno, ahí está. Es igual, es lo mismo y funciona. ¿Ok? Así que bueno, el auto número tres es el que llegó del primero. Muy bien. Lo felicito por esa incógnita que descubrieron. ¿Ok? Ahora tenemos el ejercicio número cuatro. Y dice así. En este caso, yo creo que en la página 68 tenemos la, para todos los que tienen el libro, tienen el ordenamiento de eso porque es con, no sé si se acuerdan, la mesa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso de tercero? Sí, la mesa. Prácticamente, exactamente. Con eso vamos a trabajar. Y aquí, bueno, vamos a hacerlo todos también, ¿ok? Dice así. Seis personas se sientan alrededor de una mesa. El orden y cómo hacerlo, la parte teórica también está en las fórmulas, por eso siempre es bueno leerlo antes de clase, ¿verdad? Y así la participación siempre va a ser mejor. Seis personas se sientan alrededor de una mesa. Circular con seis asientos distribuidos simétricamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro libro? Dibujar una mesa así redonda como la que estoy acabando de hacer. Dibujar una mesa. Dibujar una mesa redondita, ¿ok? Y que sea simétrica. Ahora, una vez que yo dibujé esa mesa, yo tengo que hacer ¿cuántas posiciones? ¿Cuántas posiciones? Seis. 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 Tengo que hacer seis porque casualmente, casualmente, seis son las personas que se van a sentar. Si yo no hago seis, obviamente eso va a estar completamente dañado, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer, profesor, explíqueme. Dice, Estela está al frente de Daniel. ¿Seguimos los pasos entonces? Por supuesto, vamos a copiar. Estela. Estela. Lo podemos poner acá, ¿verdad que sí? Estela. Sí. Aquí sí, me da medito borrar porque me borra todo esto. Ok. Estela y Daniel. Estela. Sí, lo hago de ese lado. Ajá. Estela. Y Daniel. Y Daniel al frente. Y Daniel al frente. Al frente. Estela. ¿Y dónde irá Daniel? En esta línea. Al frente. En la misma recta. Exactamente. Al frente. Aquí iría Daniel, ¿ok? Luego me dice, ¿qué me dice después? Pani está junto y a la derecha de Arturo. Pani está junto y a la derecha de Arturo. Pani está junto y a la derecha de Arturo. De Arturo. De Arturo. De Arturo. Pani está junto y a la derecha de Arturo. Vamos a ir, vámonos a la otra porque entonces a esa no sabemos dónde está, ¿verdad que sí? Belén está a la derecha de Estela. Ahí sí podemos. Al costado. Belén. Estela. Belén. ¿Dónde está Belén? Belén está a la derecha de Estela, pero al frente de Arturo. Belén está al costado de Estela, pero al frente de Arturo. En la otra recta. ¿Cuál recta? Ahí. ¿En él te estoy señalando? Sí. ¿El de abajo? Belén. ¿Qué tal de uno? ¿Seguro? No, profesor. ¿En el de abajo? ¿En el de abajo? Exactamente. ¿En el de abajo? Porque ahí no está diciendo exactamente al lado, junto, sino que está a la derecha solamente. Exactamente. Ahí está la respuesta correcta. Muy bien, Amina, muy bien. Te felicito por esa acotación. Gracias. Entonces decimos que Belén está por acá, ¿ok? Belén está al costado, pero no está diciendo que está al lado. Acá está Belén. Bien, y me dice que Belén está, pero no al frente de Arturo. Entonces Belén está al frente de quién? De la otra chica que está. De Fanny. Fanny. De Fanny. Y de esa manera, entonces, ya yo tengo resuelto el ejercicio. Fanny, ¿ok? Porque la otra que me están diciendo es que Fanny está junto a la derecha de Arturo. Entonces, por lo tanto, Arturo, ¿dónde está? De este lado. Ahí. Y en el último está Carmen. Y aquí está. Profesor, ¿la respuesta es Fanny? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién se sienta al frente de la persona que se sienta junto a la derecha de Carmen? A ver, vamos a ver. Carmen. Fanny. Aquí va Carmen. ¿La respuesta quién es? Fanny. Fanny. Muy bien. La respuesta es Fanny. Muy bien. Porque te están preguntando lo siguiente. ¿Quién se sienta al frente de la persona que se sienta junto y a la derecha de Carmen? Pues Fanny es la respuesta. ¿Ok? Por lo tanto, Fanny es la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Los felicito, claro que sí. Y ahí está entonces lo que estábamos conversando. Una vez que nosotros tenemos la participación y las ganas de leer y hacer, va a funcionar. Ahí les dejo entonces para los que copiaron. Los felicito. Muy bien. Estamos al día en el análisis. Eso me da a entender que están leyendo bastante y que posiblemente los 20 vengan solitos en adelante. Los felicito por la participación del día de hoy. Muchísimas gracias por la colaboración y dar a demostrar que sí están trabajando desde casa. Eso es muy importante que nosotros lo podamos observar. Así que bueno, les felicito y una vez más agradecido por la clase del día de hoy. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias.